La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa planteó pagar el doble aguinaldo en productos. El doble aguinaldo podría ser pagado hasta la mitad en productos debido a la crisis que enfrenta la micro y pequeña empresa, explicó el dirigente Juan Carlos Vargas. La propuesta es evaluada por el gobierno que ofrece subir las compras estatales al sector, créditos con intereses reducidos y mejorar la lucha contra el contrabando. Nosotros no podemos desobedecer tampoco a la normativa ni a los decretos supremos. Es de cumplimiento obligatorio. Bajo ese compromiso, si hay apoyo, obviamente nosotros haremos los máximos esfuerzos de poder asumir nuestra responsabilidad también como empleadores. El objetivo es que los micro y pequeños empresarios cumplan con el pago del doble aguinaldo correspondiente a la presente gestión. Bueno, lo que acá estamos informando son avances en diálogo con un sector tan importante como es el de los microempresarios. Todavía tenemos tiempo para que la normativa sobre la aplicación en concreto del segundo aguinaldo salga. Todavía tenemos tiempo.